Bienvenidos a un nuevo video, estamos en Pokemon Unity Hoy vamos a jugar con Chandler Man, pero de chiquito Bueno, en el día de hoy vamos a jugar este juego Listo Hay que esperar al rival Este Pokemon me gusta porque hace mucho daño cuando ya de grande No tengo esas esquinas, pero ese me gusta mucho Este me gusta amigos Ustedes digan en los comentarios que skin les gusta de Charizard Bueno, ya estamos comenzando la partida Aquí son todos nuestros enemigos, los de abajo y nosotros los de arriba Hay muchos Pokemones fuertes aquí Si ya han jugado a este se llama Pokemon Unity Descárguenlo en App Store Bueno, ya vamos a comenzar a jugar Y ahí vamos a jugar y empieza ahora el juego de Pokemones Ya En el día de hoy vamos a jugar A dirigir a este Me lo voy a destruir A perro me lo destruyo Mio, 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 mio Buena Mio, 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 mio Lo voy a tumbar yo No sabía Pues siempre hay que destruir esto para ganar y ganar más puntos que los demás Porque nos derrotan bien fácil Bueno, tenemos que ir a esas cosas donde están los... ¿Ven? Ahí está el enemigo Vamos a ir por ahí Bueno, nos están yendo los dolos Están yendo los dolos Bueno, hay que ir porque nos van a atacar ellos Ellos nos matan bien rápidos A perro me lo destruí yo solo Bueno, por la ayuda de alguien sí, pero Mio, mio, mio O sea, me lo voy a tumbar No, estos menacinos Hay que destruir al que está ahí porque Está bien fuerte esos Pokemones Ese es el ninja Ah, no, no, no No es el ninja Es que nos quedan los Pokemones Ya me lo tumbé, me lo tumbé Ese me lo voy a tumbar yo Se los juro, gente Se los juro Si lo tumbo yo solo Me dan un... Me sigan, eh Si suscribiéndose me dan un like Ay, menos No manches Se pasó de lanza Prefiero huir Prefiero huir No, la neta que ya me voy Neta que ya me voy No, no puedo nochar cuando yo tenga poquita vida Ay, no manches Ay, no manches No manches Que estén bien fuertes tus Pokemones Prefiero no perder Cuando ya no dices va a ser bien rapidísimo Venga, me lo voy a tumbar yo ahora sí ya Bueno, pues voy a... A poner... Ay, ya está un Pokemón No voy a tumbar ese Al fin, gente Ya pude Sí, sí Me lo estoy tumbando, gente Me lo estoy tumbando Me lo estoy tumbando Me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo No, gente No, 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 no Fuerte, por favor No dejen ni dar ningún solo golpe Ah, ya veo algunos allá abajo Ya veo algunos allá bajitos Pero me lo voy a tumbar yo Solo me lo voy a tumbar No, sí, me lo tomé Sí, me lo tomé Bueno, me voy a tumbarse Para que me dé poquito Ya saben Ahí está Este puño me ayudó Porque es mi favorito Voy a darle ahí también Ah, listo Chupapi muñeño Me lo agarro la comida Me lo agarro Ay, pinches enfermos Me lo roban Gente, ayuda, por favor Gente, por favor, ayuda No Neta Eso sí ya se pasaron De lanza, gente Ya Me lo tomo Ese me lo tomo Ese me lo voy a tumbar Pinches manches No me dejaron Gente, también cabrones De derrotar a estos Me prefieren derrumbar A nosotros Que lo demás Pues no puedo creer Que no me derroten ellos A mí Hay que buscar una de las frutas Para que me cure Y no Pues no hay Porque ya todo se lo acaban Y rápido, gente Ahora estoy de ese Me lo voy a destruir Me lo tomo 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 Sí Gente, si subo de nivel Ay, ya puedo chingarme A todos Pero como estoy de nivel Caca, no puedo Venga No Gente, estos sí que están Re fuertes No puedo luchar Con poca Ah, ya me encontré Una, ya me encontré Una, ya me voy a encontrar Una, ya me encontré Otra Ay, gracias a Dios Ok, me voy a chingar Ayer se me lo va a pagar Un chingo enfermo Porque se va Se va ¿Me lo chingo Allá o el de acá abajo? Sí Anda, me lo voy a chingar Yo me lo voy a chingar Oh, papu Me lo chingué Ahí está Listo Hay que buscar más Acá arriba Yo no Ase me lo voy a chingar Porque Porque quiero ganar Yo siempre quiero ser Ah, perro Ya me lo sione Me lo tomo Me lo tomo Sí Ya nadie me puede derrotar Porque estoy volando Y los que vuelan Nadie no puede derrotar Tumbado Ay, ven para acá Ay, ¿me quieres? Vamos, papi De hecho, papi Muñeño Y el de acá El de acá, gente El de acá, gente Me lo voy a chingar Yo Ah, no, me lo chingué Sí Oh, perro Me lo chingo Ah, perro Sí me la chingué Ven, sí Sí Güey Me lo voy a chingar Bien, sexy El otro Toma Ah, perro Si hay algo más daño Chingado Gente Nadie me va a poder Derrotar ahora Porque soy un crack Ahora sí Tumba en la casa Ah, listo Gente A salir de arriba Vamos a ir rápido Por allá El de ninja Vamos a chingarme Acá El de acá Va a llevar colleno Lo voy a chingar Gente Me lo chingo Me lo chingo Ah, perro Me lo chingué El otro En vez de este Perro Me chingué Casi a todos Este Este me lo Ah, no No me lo chingo Ah, perro Soy crack Soy un hacker Voy ganando Gente Voy ganando Ah, no Ya me lo dieron Jaja Si Gente Me lo estoy chingando Todos Ya casi Me lo estoy chingando Todos Todo lo que te imaginas Puedo ser Gente Por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Si O no Gente Voy a ir Casi me tumban Gente Ayuda Por favor Ayuda Gente Ayuda Sálveme Sálveme Padre Por favor Ayuda No puedo Resistir Gente Ah, pero Se me ayuda No sabía Voy a chingármelo Ya Voy a chingármelo Toma 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 Ah, sí Sí Toma Toma Papu Voy a chingar Ah, no Ya me lo chingaron Esto Gente Gente Voy a ir Pero ya Gente Voy a ganar Ya Ya voy a ganarle Voy a subirme Para allá Así Carga 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 Hijo de tu puta Madre Gente Estos me las cagan Me cagan Estos weyes Me las cagan Estos Conmigo O si Vamos Chingaselo 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 Ah Perro Si se lo chingaron Como les dije Si se lo chingo Perro Ya Listo Listo Ya voy a ganar Voy a ganar Si Si Gente me las estoy chingando Todos Me las voy a chingar Listo Gente Si Me voy a chingarme Este pinche toro Si me las chingaron No es tan fuerte Para mi Son bien débiles Para mi Gente Esta bien caca No podres Papu No puedes Vamos De todas maneras Ya ganamos Gente Me las voy a chingar Me las voy a chingar Ganemos Gente Bueno Gente Gané A ver Desde aquí Dejo el video Suscríbanse Déjenme Su like Y dale A la campanita Bueno Déjenme probar Quanto ganamos Bueno Bye Gente Yo soy yo el primero Hasta luego Yo soy yo el primero 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 Yo soy yo el primero